Las tolvaneras en Occidente han sido un problema ambiental recurrente que tiende a aumentar si no se le da el debido tratamiento. La causa ha sido la pérdida de cobertura forestal y por ende del bosque seco y el cambio de uso del suelo para la producción de maní, caña de azúcar, entre otros cultivos, dijo el ambientalista Norwin Torres. Bueno, las afectaciones tienen que ver con la parte de salud humana, salud pública, salud ambiental, la calidad del medio ambiente y también hay un impacto económico por la pérdida de suelos, por la pérdida de cobertura, provoca toda esta condición que va a ser superada o será superada por las medidas que tomen el Estado y la empresa privada. Principalmente estos impactos los provoca el, digamos, los empresarios que tienen grandes extensiones de tierra y sobre todo el tema de la caña de azúcar, que está impactando de manera, desde siempre, la tenemos aquí hasta en Nagarote casi y estamos teniendo esas dificultades en toda la franja del Pacífico. Pero esto, digamos, un arreglo con los empresarios grandes, sobre todo, que ellos comiencen a tomar medidas de mitigación, que comiencen ellos a acercarse a, digamos, a instituciones que trabajan en el tema de ordenamiento territorial, de manejo, de conservación, de degradación del suelo, ellos podrían tener asesoría para que ellos no sigan dañando el medio ambiente, que es una condición que ha existido desde siempre en toda la región centroamericana. Pero que ahora se siente quizás por que estamos en una zona altamente vulnerable al cambio climático, tenemos sequía, tenemos inundaciones y hay una correlación entre eso y lo que podría, puede tener, qué efectos puede tener en la economía del país y en la población. Sobre todo, lo que más preocupa de esto es el tema del impacto en la salud pública. Estamos teniendo problemas serios alrededor de poblaciones humanas jóvenes que se mueren por deficiencia renal crónica y esto tiene que ser revisado por estas grandes empresas azucareras que de alguna manera y abiertamente están impactando económicamente y en la vida de estas poblaciones, sobre todo en el occidente del país, gente menor de 40 años, está falleciendo producto de lo que se aplica para el control de las plagas, los insumos agroquímicos y eso debe de ser revisado de una manera consciente, de una manera bien, digamos, compartida en el sentido de que pueda ser una situación abierta en cuanto a la discusión, porque tenemos esa debilidad, digamos, el empresario grande está bien sustentado en los recursos económicos que posee y trata de evadir de alguna manera esos impactos porque supuestamente están certificados y no sabemos de dónde están esas certificaciones que tienen.